Es dulce como la miel, hermosa como las flores Es seductura y sensual, vive entre rosales Entre madrigales, lleno de palmares Se levanta en la mañana, su sonrisa es una rosa Su figura es cultural, hace más bello el paisaje Es dulce como la miel, hermosa como las flores Es seductura y sensual Viva entre rosales, entre madrigales Lleno de palmares, se levanta en la mañana Su sonrisa es una rosa Su figura es cultural Hace más bello el paisaje Mi guamira, ven Vamos a gozar Mi guamira, ven Vamos a vacilar Mi guamira, ven Vamos a gozar Mi guamira, ven Vamos a vacilar Mi guamira, ven Gracias por ver el video. ¡Hey! Gracias por ver el video.